Antes de continuar con el video quiero recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba un video. Se que Youtube a veces no te notificara pero de todas maneras activa la campanita y ahora continuemos con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Gracias.